... Estamos notificando a los vecinos, se les está entregando un volantío donde mañana a partir de las 9 de la mañana se estará verificando y se estará comprobando los datos de las personas que fueron danificadas y las personas que se encuentran en riesgo. Esto con el fin de poder encontrar, de poder realizar nuevamente el listado para poder encontrar de verdad a las personas que fueron afectadas directamente. En el momento de que se sufrió el deslizamiento y se empezó a evacuar a la gente, se les brindó el apoyo para que la gente pudiera tener cómo trasladar sus cosas porque la mayoría de personas que fueron afectadas directamente se autoalbergaron con familiares, con vecinos. Mañana a partir de las 9 de la mañana vamos a pasarles explicando los datos de los protocolos de las viviendas aplicadas como el tema del deslizamiento. Oye, entonces, para que tengan su documento de deslizamiento o algún documento relacionado con la propiedad. ¡Cesión! ¡Otro! 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 Mi casa es la que está por allá donde está esa pila verde. Es parte del terreno que nosotros teníamos. y realmente es un lugar donde ya no se puede evitar, prácticamente ahí nosotros ya no estamos viviendo. Aquí la mayoría es una casa que ya se puede dentro de su totalidad, derrumbada, ni se mira en el barranco donde está enterrada. Y aquí son 12 familias las que prácticamente ya no están viviendo en sus terrenos porque ya no se puede vivir. Como usted podrá ver esa área ahí, ya no es inevitable. ¡Gracias!